hola familia regresamos para darles saber de un sorteo que vamos a tener porque estamos celebrando mi tercer aniversario mi cumpleaños número 3 dentro de aplan es así ya llevo tres años jugando en el juego cada año me gusta regalar algo para ustedes así es que esta vez vamos a regalar esta propiedad en chicago con casita para ustedes que están tratando de tener propiedades en diferentes ciudades creo que éste les va a caer muy bien así es que muchísima suerte que lo que tenemos que hacer para poder entrar este sorteo muy fácil primero tienen que ser el nivel a plantar tienen que ser de nivel a blander para que podamos hacer la transferencia la transferencia será por 100 upex me van a mandar una oferta de 100 upex y las se las voy a aceptar para que se lleven esta casita en chicago segundo tienen que dejar un like a este vídeo en el youtube y seguirme aquí en el youtube no se les olvide prender la campanita de los avisos porque vamos a seguir haciendo sorteos en estas semanas y muy muy buenos el último va a estar muy bueno así es que no se lo pierdan lo otro que tienen que hacer es cuando suba en el twitter el link de este vídeo tienen que seguirme en el twitter en arroba barrio guión bajo aplan síganme y después en el tweet que suba de este vídeo simplemente le dejan un like la hacen un retweet y le ponen su nombre dentro del tesco del barrio ok pero el primero es así unices barrio a ti ese es mi nombre y listo ya con eso tenemos calificamos para el sorteo aquí en la descripción de mi twitter tenemos el link para que puedan unirse al barrio donde los ayudamos con cualquier cualquier pregunta que tengan sobre el juego de aplan ahí los esperamos aquí tenemos muchísima información que se les puede hacer útiles pero este es el nombre que tienen que poner en el en el mensaje en el tweet para que los poder yo mandar un mensaje privado y decirles que quien ganó y también haremos el sorteo haciendo unas unas carreras no sé si de caballos o de patitos pero así vamos a elegir al ganador este evento estará abierto hasta el 27 de julio así es que tienen cinco días para poder participar para llevarse esa casita como les dije vamos a tener más sorteos próximamente les debo un sorteo por mis dos años haciendo vídeos en el youtube después un sorteo donde vamos a regalar tres casitas en porto habrá tres ganadores por llegar los 750 miembros en el youtube y cuando lleguemos a los mil miembros en el youtube voy a regalar un ganador se va a llevar tres propiedades de colección azul con tres casas grandes en río de janeiro este primero está buenísimo solamente nos faltan como 72 miembros para llegar a los mil así es que si aún no me siguen en el youtube por favor síganme se los agradecería muchísimo y no se les voy a dejar el like para que así nuevos jugadores encuentren el canal pero es todo familia un evento un sorteo muy fácil para todos ustedes de nivel uplander o más alto muchísima suerte y recuerden cualquier pregunta que tengan sobre el juego allá estaremos en el barrio para ayudarlos tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso